El comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, regresa a Artemisa, su tierra natal, y en el mausoleo honra a los héroes y mártires que junto a él combatieron en el Moacada y que descansan eternamente en el sitio más sagrado de la patria artemiseña. Ramiro, junto a estos hijos de Artemisa, hace ya 60 años comenzó la lucha contra Batista. Entonces decidimos ir a ver a José Suárez, que era una especie de mentor político de allí nuestro, en Artemisa. Y él era miembro del Comité Provincial de la Juventud Ortodoxa y miembro del Comité Nacional. Teníamos que buscar lugares donde vernos, donde reunirnos para recibir a las instrucciones, dar indicaciones, cómo organizarnos, salir a hacer las prácticas de tiro, en fin. Fidel, en una oportunidad, Fidel le dijo a Pepe que hiciera una lista de 10 compañeros. Y, este, bueno, y Pepe me dijo, oye, es una lista de 10 y no te pongas tú ni me pongas a mí. Entonces, pasado ya unos pocos días, llega Fidel y con la lista, ¿no? Dice, y por qué no están ni tú ni Pepe en la lista, ¿no? Entonces, eso fue lo que me dijo Pepe, ¿no? Que pusieran la lista de 10 y que no nos pusiéramos nosotros. Dice, bueno, incluídense ustedes y hasta cuánto pueden llegar. ¿Pueden llegar a 30? Dice, sí, 30 y más. Aquí, en esta tierra, realizaron las primeras prácticas de tiro, se reunieron en secreto, conspiraron en la logia, conocieron al joven Fidel y partieron el 24 de julio de 1953 a Santiago de Cuba para combatir en el Moncada. Llega el momento donde se nos dice que debemos partir, que busquemos un pretexto, que se dé la explicación a los compañeros de que estaba una práctica. Y que se busquen una muda ropa y que den un pretexto plausible en la familia para, por 72 horas. Se produjeron los acontecimientos hasta que llegamos aquí a La Habana. En La Habana tampoco sabíamos que íbamos, bueno, a dónde íbamos, ¿no? Y a qué íbamos. Bueno, uno podía imaginarse, ¿no? Y montamos nosotros, el caso nuestro fue con Pedrito Mirek, un punto aquí donde debimos encontrar, nos encontramos con Pedro, fuimos ahí a la piquera donde se agarra la Santiago Habana, y fuimos para allá, nos montamos ahí, bueno, no sabíamos por dónde íbamos, por Santa Clara, más tarde, no se sabe, hasta que al final llegamos a Santiago. Y fuimos a una, en el caso de Amigo, ¿no?, a una fonda con Pedro, almorzamos, no comimos en la noche, estuvimos dando hasta que fuimos para allá, para la granita. El comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, se emociona cuando honran el mausoleo de Artemisa, a sus amigos de la lucha y de la vida, que ya no están. Un hijo de esta tierra, que es y seguirá siendo el combatiente del Moncada, el expedicionario del Granma, el guerrillero de la sierra y el invasor junto al Che. El artemiseño de todos los tiempos, el revolucionario de siempre, el eterno comandante de la revolución.